Yo estoy en el medio Él no te ve ¿Tú crees que te va a ver? Yo estoy en el medio Por acá Aquí ¿Está listo? Suave Suave Y va a tocar la caja Jory, ¿Tiene el trabajo de South? Bájalo suave Jory Jory, quédate allá, mami Jory, quédate allá Jory, quédate allá Jory, quédate allá Jory, quédate allá Jory 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 Suave Cuando baje así No le pongas el freno cuando baje Tacho, ya está del otro lado ya Sí, el otro lado es de ahí Jory 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 Ay bendito Ay bendito Ay diablo este tipo estaba bruto Ay diablo Ay diablo Jajajajaj Diablo Ay diablo Papá Esto si quedo ca** Jajajajaja Diablo Ay diablo Ay diablo Tiene que estar este mini Si Venga papá entrevistarlo antes de que se acabe Venga acá antes de que se acabe la cinta Voy a entrevistar a la mujer tuya No Venga Venga Ahí esta hondo Una palabrita